bueno aquí empezamos con las albercas de jolida y en esta es la alberca grande la que está aquí empezamos con la área de niños esta alberca de medir unos 40 centímetros y pues es ideal para los niños el agua es la temperatura ambiente al principio se siente fría pero después se siente muy a gusto y aquí seguimos con la área para adultos que igual sigue siendo muy pequeña cerca de unos 85 centímetros tenemos el bar aquí pueden servirte las vidas que tú quieras está muy a gusto esa zona vean toda la alberca esta es la zona como de cerca de 85 centímetros vamos a ir a la zona más profunda que es como un metro, un metro diez y vayamos a toda la vuelta a toda la alberca ahorita los voy a llevar al mar para que vean que bonito más se ve pero por mientras las instalaciones aquí termina la alberca es la zona más honda mire un metro, un metro diez de lo mucho no crees que en realidad esté honda siguen estando los niños aquí mire su metro aquí dice la profundidad que es un metro bueno ahí tiene vamos con la segunda alberca es más honda mire aproximadamente un metro veinte como pueden ver esta es más delgada pero es más larga veanla esto es más para los adultos para estar nadando se me hace muy agradable estarle dando vueltas a esta alberca seguimos seguimos un metro veinte aquí es yo creo lo más hondo miren aquí es la zona más grande de la alberca y si es un metro veinte si está muy cómoda se me hacen muy bien las albercas las dos están muy grandes y amplias se me hacen muy cómodas es mucho espacio para las personas y al rato nos meteremos uno veinte lo máximo de profundidad no son albercas hondas pero otros están bien este es el área de bebidas está más cerca de la alberca de adultos disculpe que cervezas maneja 2x indio cervezas 2x indio muchas gracias estas son las bebidas preparadas pueden pedir lo que quieran de aquí si no pueden ustedes pedir lo que gusten ya se los pueden preparar de lo que quieran o como quieran ustedes esto es lo que van a tener de entretenimiento ayer fue la noche mexicana y estuvo muy bien la comida estuvo muy muy rica y esto es lo que va a haber hoy les recuerdo que la noche mexicana son martes y sábados para que vengan a hospedarse en esas fechas la bici me llama la atención dicen que hay una playa bonita cuatro kilómetros de aquí voy a preguntar pues a ver qué tal vamos a ir a la zona de playas vamos a ir a la zona de playas para ver qué tal les parece este adorno de las es el adorno del hotel este es muy bonito y a un lado ya tenemos para bajar la playa y veremos las playas que tienen aquí está el área de camastros de la playa si es muy grande no hay mucha gente si hay lugares para poder disfrutar la playa no estamos en la playa pero preferimos ahorita las albercas porque si cae el sol y la playa está un poquito brusca como para pasar mucho tiempo véanla ahorita vamos a dar un recorrido a la playa para ver qué les parece vamos a entrar a la habitación 33 15 33 15 veamos cómo está la habitación tenemos caja fuerte cafetera nuestras aguas incluso es muy pequeño el baño regadera dos camas matrimoniales ok con su cuadrito del pez beta su tele su ventilador su lamparita la tele es como de 40 pulgadas un espejo muy grande tamaño completo y que tenemos aquí vacío para guardar cosas vacío no tiene frigobar no importa se comunica con otro con la otra habitación vista al jardín tenemos la vista para la fiesta mexicana vista al jardín tenemos para para platicarlo y tomar algo pues esta es la habitación que les parece muy importante les muestro como en las tres noches que estuvimos en el hotel nos dieron cada día un arreglo en la cama y cabe mencionar que las camas de la habitación del holiday inn son camas que están muy a gusto son yo creo de las camas más a gusto que que visitar en los hoteles pues aquí empezamos con los panecitos las donitas campechanas donas de azúcar de chocolate uñuelos churros de azúcar y aquí empezamos con los tacos al pastor con piña los da bien cargados están muy buenos pero se va echando bastante carne y después seguimos un filete de pescado te lo preparan aquí mismo ya tu le puedes echar tu sopa de arroz o lo que tu quieras aquí lo están preparando se ve muy rico aquí están las enchiladas verdes y rojas te las preparan al gusto aquí están unos deliciosos tacos de cochinita vean de mis favoritos tortillas pollo en mole arroz picoles chavos chicharrón vergo tapas con chorizo fracas poblanas barbacoar de res pezol pelote, flautas, quesadillas flautas, flautas, sí pachito de res rozole 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 verde y aquí les doy una muestra del show mexicano que hacen está muy padre mi sueño mi sueño me los ha de mi lado porque yo en ese junio que lo voy a hacer si me pegas mi sueño es la entrada del restaurante La Terraza esta es comida buffet desayuno comida y cenar de arena les voy a mostrar las instalaciones aquí lo pueden ver y vamos a empezar con quesadillas y huevo al gusto te lo preparan tiene salsas, crema, hueso tortillas frijoles fritos salchichas papas chilaquiles chilaquiles rojos aquí por cierto los chilaquiles son muy buenos no son como en otros lugares que no tienen sabor aquí sí están muy sabrosos chilaquiles verdes lomo de cerdo pan francés tenemos hot cakes huevo y verduras estos son los desayunos normalmente los desayunos son de ahí menos comida pero si está rica tenemos papaya, piña, sandía, melón, naranja plátanos y galletitas no se de que sean tenemos aderezos, yogures gelatinas para preparártelos tenemos la miel, melada, maple tres salsas avena en el área de jugos tenemos jugó de naranja jugo verde, chocomil, leche, jugo de toronja y tres jugos de naranjas Yo soy fanático del jugo de tronca Y del jugo de naranja Ustedes díganme de cuál les gusta Tenemos conejitos Y Los cereales para los niños Vamos a buscar la comida Vamos por ahí de ahí Y vamos a empezar con que hubo carne asada Vamos a checarla Todas las le eché a la parrilla, al carbón Empezamos con pollo asado Mirenlo Chuleta asada Chorizo asado Veanlo Bistet asado Tortillas Y tenemos Limón y su salsa Salsa espicosa Salsa verde Y tomate y cebolla Y salsa mexicana Y ya vamos para adentro Vamos al mismo restaurante Que el de la mañana Y vamos a ver Que hay en la tarde Vemos las ensaladas Este lado tenemos Mariscos Que ceviche Hotel de camarones Hotel de mariscos Los panes Los panes Pastelitos Pastelitos Con brocoli Papá al horno Pizza 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 Deje de pescado Pan relleno Arroz Arroz Tenemos las tortillas Pastelitos Italiana Chiles toreados Frijoles chavos Frijoles chavos Pimiento asado Caliente Tenemos Sopa de camarón Y crema poblana Pastelado Contamos con hot dog Hamburguesas Las panas al gusto Y papas fritas De aguas Tenemos Agua de horchata Esta vez Agua natural Y Los panes Tenemos Cacahuates Enchilados Cacahuates salados Japonés Para la botana Muy bueno Quiero preguntarle ¿A qué horas Dan helados Aquí? ¿En horario? Sí De 12 a 4 y media ¿Y qué sabores manejan? A la mano Fresa Sainilla Chocolate Para los que quieran Conocer La comida Los helados Y todo está muy bueno En este hotel Al salón de juegos Aquí tiene una vez De 3 a 6 pm Chiqueamos Tenemos Ping pong Tenemos Futbolitos Tenemos Los bales Unos juegos de mesa Como que dres Rotería Baraja Tenemos billar Y una mesita Con revistas Esta es la vez De juegos Del Jolida Por las noches El restaurante De Snat Se convierte En En comida De especialidad Se tiene que reservar A las 4 Y estos son los platillos Que nos Nos dieron El camarón Si estaba muy sabroso Lo malo es que Tenían muy poca variedad Era nada más Como 3 platillos Fuertes Y Una o dos entradas Y dos postres Aquí celebramos El cultivo De mi hija Alison Ali Muchas gracias Unos pequeños detalles Que es el hotel Que se les agradece Mucho Ahí están Los pasteles El de Paco Este es el restaurante De snack Del hotel Holiday Inn Y ahora les muestro El menú Hoy toca evento Para una boda Aquí en el hotel Holiday Inn Pero nos va a tocar Es en la noche Y nos llevamos de salida Acomodando todo Para la boda Esta va a ser la entrada Y Acá van a estar Acomodando la mesa Para el bailar Y las mesas Para comer Allí es donde Van a casar Miren Me dice Gusto A veces Cuando ya se ha terminado Pero no me voy a alcanzar Así es que Les muestro Como se Está acomodando Casarse en la playa En la arena La arena de la playa Esta es la cima Del hotel Del hotel Del hotel Holiday Inn Por si algo Se les olvidó Comprarlo aquí Su radio es De 8 de la mañana A 10 de la noche Todos los días De lunes a domingo Si es un poquito Más elevado Pero igual Solo por si Se te olvidó Cualquier cosa Un bloqueador O un short Pues aquí Lo vas a encontrar Para que te des Un día De los precios 300 250 400 300 Los sombreros Hay unas que están Más baratas Que otras Pero Las papas Normalmente Son como 10 pesos Más caras Que en la tienda Pero Vuelen la pena El precio Por persona Por noche De este hotel Es 1750 Todo incluido Y esto Ha sido todo En el video Espero que les haya gustado Me pueden ayudar Suscribiéndose Y recuerden Que tengo una agencia En León, Guanajuato Si gustan Pedir una cotización Con gusto Se las daré Hasta el próximo video ¡Gracias!